Muy buenas a todos, soy Rusi y hoy estamos en la tercera carrera de Fórmula 1 2015 para Xbox One, esta vez el gran premio de China. Y bueno, como he visto que se alargan un poco los gameplays, voy a dar dos vueltas en la sesión de entrenamientos, un par de vueltecillas, y luego vamos a la calificación y luego ya vamos directamente a la carrera porque se van casi a los 50 minutos los gameplays y no me mola, no me mola que se vayan tanto, pero quiero seguir mostrándolos una sesión entera, o sea, lo que es el transcurso entero de las carreras con eso, con entrenamientos, clasificación y carrera, y eso que está en fin de semana corto. Entonces vamos para allá, vamos a ver la intro esta que hacen los... La Fórmula 1 viaja a Shanghai, donde hoy arrancan los entrenamientos libres del gran premio de China. China. A muchas escuderías les encanta correr aquí, por lo sumamente exigente que es el trazado con los monoplazas y los pilotos. Por eso mismo resulta tan emocionante. Sí, es un trazado que les gusta a los pilotos por su extrema complejidad a la hora... Los comentaristas son malísimos. ...ideales para el adelantamiento en una curva a derechas de 360 grados muy complicada, justo después de la recta principal. La verdad es que me encanta este circuito. Max Verstappen marcó un nuevo récord en el Gran Premio de Australia. Se convirtió en el piloto de Fórmula 1 más joven en la parrilla de salida. Desbancando a Jaime Alguersuari y sus 19 años y 125 días. Que lo hayan ascendido tan pronto demuestra que ven en él un potencial enorme. Seguro que Max estará deseando agradecerles el voto de confianza con una victoria. Pues nada, vamos para allá. Vamos a dar un par de vueltas y vamos a ir al objetivo del décimo. Pues nada, salir a pista. La pista está fría todavía. Sale a calentar un poco las ruedas y trata de cogerle el punto al trazado. Pues sí, vamos a cogerle el punto al trazado. Me mola el principio. Me mola cuando empiezas toda la parafernalia esa de... Mira Alonso, siempre me toca con Alonso delante. Alonso, te voy a adelantar, ¿vale? No te pongas pesado. Esto... Ah, vale, que es por aquí, joder. Digo... Una recta entre tanta curva, bueno. Sí, pero no voy a tocar ni reglajes ni hostias. A mí me gusta el coche tal como está ahora. No soy mucho de tocar reglajes. Soy más un jugador de juegos arcade. De juegos de coches arcade. Y bueno, y... Como sabéis, pues como lo tenía en Project Cars, las únicas ayudas que tengo son las de... A ver, ¿cuál era? La de tracción. La de... Control de estabilidad. Y alguna otra... Pero bueno, mira, aquí tengo DRS a tope. Claro, claro. Ostras, tú, cómo mola este circuito, ¿eh? Grande, o sea, es que... No sé... No sé... Aquí no se nota lo grande que puede ser el circuito. Las estructuras que hay en él. Este circuito me mola. Tiene mucha curva. Tiene zonas muy rápidas también. No sé, todo apunta a que no va a llover, ha dicho, ¿no? Pero te avisamos si eso cambia. Hostia, eh, que voy por aquí. Oye, pues no vamos mal, ¿eh? No me parece que esté haciendo una mala vuelta. En esta curva es donde tengo que frenar bastante antes, porque si no me la como. Pues bueno, mejor vuelta, no está mal, no está mal. Vamos al garaje y vamos a... Ya hemos hecho las dos vueltas que os había dicho para, por lo menos, saber cómo va la cosa. Y vamos para allá. 1.46. No puede ser. Ya estamos. Esto es lo que... Lo que no me gusta. Tampoco he hecho una vuelta tan buena. Tampoco he hecho tan buena vuelta, ¿eh? Que le saco un segundo. Al segundo. Hombre, se me da muy bien esta pista, pero... Yo que sé. Vale, ya el sector 2 ya me lo han mejorado. Me lo han mejorado por bastante. Bueno, yo creo que en la clasificación no lo voy a hacer tan bien. Va a salir una vuelta ahí redonda. Al final de los libres, vemos en lo más alto de la tabla un nombre poco conocido. Felipe Nasser. Claro. Y noveno. O sea, noveno en nuestro compañero. Y voy con... Espera. Lo he hecho con duras. Lo he hecho con duras. Madre mía, chaval. Qué vergüenza, ¿eh? Esto es lo que no me mola. Bueno, sé... Sí que el Sauber, por muy bien que lo conduzcas, no vas a llegar a... Molaría que tuviese esa alimentación. Supongo que en un modo más... Mucho más difícil. Estoy jugando en modo normal. Pues... Esto no pasaría. Saludos cordiales, queridos espectadores. Está a punto de empezar la jornada... No me digas que está lloviendo. Hay nubes, ¿eh? Una de las mayores novedades de este año es que Fernando Alonso ha dejado Ferrari para volver a las filas de McLaren. Debe de ser una gran sorpresa para muchos que Fernando haya vuelto a McLaren con lo tormentoso que fue su pasado por la escudería en 2007. Pero ahí está, dispuesto a sacarle el máximo partido a la flamenta asociación con Honda. Pues nada, blanda, sí, y... Vamos para allá. Pues nada, vamos para allá. A Hamilton no sé cómo le llevo. Le llevo detrás. ¡Uy, el chaval! ¡Qué... Y está lloviendo, tío! Pero, 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 pero... ¿Qué es esto? ¡Qué... Me he salido ahí de la curva, pero vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Qué mal esa curva! Pues segundo, tercero, lo que sea. Pues no sé qué habré hecho. Segundo, o tercero, o entre los tres primeros. ¡Tercero! Otra vez. Y mi compañero de equipo, el último. Bien. Bien, no está mal, no está mal. El último. Bueno, pues vamos a la carrera. Que yo creo que esta carrera puede que... Yo me veo en condiciones de ganarla. Sí, sí, sí. Pero mola que no... Vale, me hago el primero en los libres, pero luego... No, no puedo con ellos. ...disponen aún de unos cuantos minutos antes de que dé comienzo el gran premio de China. Lewis Hamilton sale hoy desde la poli. Otra vez. Cuando he hablado con él hoy, me ha dado la sensación de que confía plenamente en sus posibilidades de llevarse la victoria con su Mercedes. Joder, eres un poco así, con cara extraña. Entendería que pusiera tierra de por medio desde el inicio. Pero, en fin, en la Fórmula 1... Ese es el coche de Alonso, ¿no? Y que no vendamos la piel de Alonso antes de cazarlo. Rosberg ganó la última carrera con una actuación que Toto Wolf calificó de pilotaje de altura. Parece que está muy a gusto en Mercedes y que desde esa posición de tranquilidad puede cosechar grandes resultados. A las caras están muy bien hechas, pero le falta el modo carrera este que pido yo. Mojarla a la oreja a su compañero hoy. Está claro que Nico le ganó la parte. ¿Mojarla a la oreja, ha dicho? Madre mía. Madre mía. A ver, quiero ver la estrategia. En la vuelta 6 o 7, primera parada. Muy bien. O sea, vámonos. Ya verás la hostia. Qué miedo me da todo el bollo este de coches que hay por aquí. Me da un miedo. No puedo. Por fuera, por fuera, por fuera. Me voy, me voy, me voy. Ahora por... ¡Hala! O sea, a ver. Yo digo una cosa. Vale, ha sido culpa mía. Ha sido culpa mía porque estaba yo intentando meterme ahí en la curva. Pero bueno, sabéis que siempre tengo que utilizar el flashback al principio de las carreras. Para hacer una salida limpia. Es ya costumbre. Hostias, me como la curva. ¡Dios! Rosberg, te ha ido de... Te ha ido de un pelo, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Me cago un... Bueno. Pues toca... Remontar un poquito, ¿no? No veo, tío. No veo con tanto puto coche. Te lo juro. ¡Buah! ¡Qué hostia! ¡Qué malo soy cuando tengo coches por el medio! ¡Ay! Bueno. Mmm... Estoy haciendo aquí un trenecito, que flipas. Voy octavo, ¿sabéis? En curvas rápidas se me da muy bien. De todas formas llevo un Sauber. Yo no sé qué pretendo ganando la canjera. Ahí que vamos. Vamos. Ahora para el otro lado. ¡Vamos! ¡Pua! Lo que me va a costar, pillarlos, tío. ¡Nah! Súper difícil, tío. Es que... ¡Vamos! No sé, no sé. El coche ya en forma de mitigación. Tranquilo, dos a tiro. Adelante como tú puedas. No puede, tío. El coche no puede. O sea, sale de las curvas y no puede. Les ganan las curvas porque freno más tarde, pero... Pero al salir de ellas no tiene tracción el coche. He pintado el primer registro de morado. A ver... No te vayas, no. Que pierda el segundo. Pierdo... Pierdo el segundo, macho. ¡Ahora! Tengo DRS. ¡Vaya que voy! ¡Vaya que voy que me los como! ¡Riquiardo! ¡Riquiardo! ¡Ah, Dios! Tendría que haber acelerado ahí en vez de frenar ¡Riquiardo, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, 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 así! ¡Pero me cago en todo! ¡Y ahora él tiene DRF, tío! ¡Joder! ¡Imposible, eh! ¡Estamos al 75%! ¡75%! ¡Imposible! ¡Buah, le tengo pegado, tío! ¡Nada, imposible, imposible remontar! ¡Vamos, es... es... va a estar muy difícil, ¿eh? ¡Hola! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Me cago en el Riquiardo, tío! ¡Qué hostia me ha dado, tío, el cabrón! Este coche no tira más, tío Este coche no tira más Yo por mucho que quiera No, no, si lo estoy notando ya Que... que las curvas tengo que frenar mucho más Si el Riquiardo es un cabrón Que me ha dado una hostia ¡Qué lejos está, tío! ¡Apurando! ¡Apurando! ¡Ay, ay, ay! Me voy fuera de la pista, me da igual ¡Otra vez fuera de la pista! En esta vuelta a Boxes se ha dicho No, ya se me va Si ya estas ruedas Ya no... ya no puedo más con estas ruedas No sé No sé qué ha dicho Esperá, vamos Sí, ahora voy Ahora voy a Boxes Cambiarme las putas ruedas estas de mierda ¡Qué hola! Se ha enganchado Se ha enganchado ¡Ay, madre mía! Casi hago como un Hamilton Casi me hago un Hamilton ahí Buah, el Riquiardo pues ya por delante ¡Venga, dale! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale caña! ¡Buah, me adelantó! ¡No, ya me han adelantado todo! ¡Drojan, que te voy a adelantar ¡Drojan, que te reviento! ¡Venga, vamos a darlo todo! ¡Que yo caliento las gomas como vamos! Esto es otra cosa ¿Cómo agarra ahora estas ruedas? Esto sí que mola ¿Ves? Ya los he pillado, joder ¡Vamos a ver! Y para adentro ¡Hala, hala! ¿Qué de coches salen? Bueno, que está Me cago en todo ¡Y batón! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, cabrón! No lo he estado haciendo No lo estoy haciendo aposta ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Poder! ¡Cómo lo ha aguantado ahí en la curva! ¡Ahí se me va! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí! ¡Uf! ¡Madre mía! Yo freno en el 50 Normalmente Normalmente Los pilotos frenan en el 100 En el cartel del 100 Yo freno en el que me da mi... Por ahí Da igual Me da 100 Aquí en el 100 Bueno, este... Este no es tan... Tan bueno, ¿no? Voy a seguir mis instintos Y a tomar por culo ¡Hala, hala, hala! Nos quedó adicta, 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 adicta ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí estamos! ¿Quién te va más adelante? Venga, que los pillo. Esta es la curva que peor se me da de todo el circuito con diferencia. No sé, se me sale el coche, se me va. Y esta también. Bueno, esta a veces la hago bien, si recorto ahí un poco. ¡Ay, masa, que voy a por ti! Ahora es cuando me dice, tienes las ruedas que se están desgastando. Y yo, gracias, majos. Venga, pero hijo de puta el coche se queda ahí como parado, tío. ¡Venga! 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 ¡Vamos! He frenado antes. ¡Eh! ¿Me has dejado hueco? Venga, yo te dejo hueco aquí también. ¡Venga! 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 ¡Vamos, rebufo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, que me pasó! ¡Oh, Dios! ¡Hola! Pero, venga, no me des por detrás, tío Va y me da por detrás, tío Venga, vamos Que te va a riquear o delante de mi némesis Y no me quita el masa, eh Si, soy más rápido en el sector 1 y que Y en el sector 2 también Vamos, vamos, vamos Joder, no, no, no Yo no sé hacer esta curva, eh Esta curva sí, hay que atacar mucho el piano Pero no lo suelo atacar Vamos, Riquiardo, no te vayas No te vayas, que quiero jugar contigo Uh, qué mal Qué mal esta curva Frena demasiado Vamos, Riquiardo, no te vayas Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo fiel Venga, 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 venga Venga, vamos Aguanta A un segundo Sí, yo creo que sí, ¿no? Estamos a... Sí Vamos Vamos, que voy A ver No tiene tracción Me cago en todo No tiene tracción el coche Y macho, ahí Tranquilo Vamos a hacer Tú puedes Vamos Vamos Que el último Encuentro del depositó Vamos a ver 25% de combustibles Riquiardo, me tienes hasta las pelotas, Riquiardo Me caí muy bien, pero me tienes hasta las pelotas, en serio Tío pesado, eh Ahora, venga Ahora Venga Estoy muy pegado Estoy muy pegado Y ahora aquí me van a poner de res, eh Que voy Cobabunga Oh, debe ser la primera vez que he hecho la curva esa también Ah, ya que voy Ahora por botas No me diga, Hamilton primero Qué raro Espérate que el Riquiardo Le tengo aquí detrás, pegado Al tío pesado Me va a dar la carrera hoy, eh Yo freno mucho antes Para que diga, ah, adelántame No vamos a fijarnos en el de atrás No vamos a fijarnos en el de adelante No vamos a fijarnos en el de adelante Otras de ventaja en cinco segundos Bien Le he sacado el DRS al Riquiardo Bueno, si es la última vuelta Ah, ya está bien Ahí hemos quedado muy bien Logro desbloqueado Bueno, me salgo de la pista Y bueno Sexto No está mal No está mal Un sexto Una sexta posición Estarás enfadado Porque como te decían Que quedas es el primero Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Gran lección de pilotaje La del campeón mundial Lewis Hamilton En días así No hay quien le haga sombra Al de Mercedes Desde luego Ha sido una carrera fantástica Y se nota que la afición La ha disfrutado al máximo Menudo fin de semana Les esperamos dentro de muy poco Con otro emocionante capítulo De esta temporada de Fórmula 1 Bueno, pues Vamos a dejar aquí El El Gameplay El gran premio de De China De Fórmula 1 2015 Para Xbox One Así que si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en Twitter Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!